Hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo como crear tu baby gigantopitecus. Como siempre, conseguir a la hembra y al macho. Habilitamos vigilancia. Y habilitamos vigilancia, dándole constantemente a la U para que no se muevan y perder la barrita de apareamiento. Como sabemos, ellos son mamíferos, así que la hembra quedará preñada. Bueno chicos, no había subido video porque tenía un problema con el ARK. Me iba a bastante bajo FPS. Y tuve que desinstalar el juego y volverlo a instalar. Pero ya estamos de vuelta y intentaré subir video todos los días. Vamos a esperar un poco. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando esté a punto de quedar preñada, nos vemos. Bueno, como ven, la hembra está a punto de quedarse preñada y ahí la tenemos. A nuestra hembra ya preñada. Vamos a desactivar vigilancia y... Desactivamos. Aquí la tenemos. Hay que mantenerla siempre alimentada y coger un poco de comida para cuando nazca nuestra cría. Como ven, se le está abultando el estómago. Y está a punto de parir a nuestro bebé gigantopithecus. Vamos a ver si nos salen gemelos esta vez. Vamos a ver. Y... Ahí lo tenemos. Lo cagó. Y lo reclamamos. Y le damos de comer. Vamos a ver. Vamos a hacer que nos siga de cerca. Ven, sígueme. Sígueme, enano. Sígueme, enanito. ¡Ay, qué bonito! Un cabezón. No sé. Este gigantopithecus como que lo han hecho un poco raro. No tiene forma de una cría. Tiene forma de un gigantopithecus, pero en miniatura. No sé. Creo que en este no se la han jugado bien. Bueno. Vamos al cápsula. Él tiene 242 de peso base. Tiene que llegar a 24.2 para convertirse en juvenil. Como ven, ya tiene 30.8. Ya es un juvenil y ya se alimenta solo del comedero. Así que vamos a esperar a que se convierta en adolescente. Y nos vemos. Bueno, chicos. Estamos de vuelta. Como ven, está a punto de convertirse en un adolescente. Cuando llegue su peso a 121. Vamos a esperar un poco. Y ahí lo tenemos. Un adolescente. Como ven, ya está bastante crecidito. Ya no se ve tan raro. Por el tamaño. Ya se ve más sólido. Sí, ya se ve bastante mejor. Porque esta es una cría bastante fea. Bueno, siempre son bastante feos. Vamos a hacer otro corte. Y cuando esté a punto de convertirse en adulto, nos vemos. Bueno, chicos. Estamos de vuelta. Como ven, nuestra cría está a punto de convertirse en un adulto. Cuando llegue a 242. Vamos a esperar un poco. Como ven, ya está bastante grande. Y ahí lo tenemos. Salió un poco más pequeño. Ah, no. Es que está un poco metido en la tierra. Vamos a montarlo. Un lagazo. Y ahí lo tenemos. Nuestro gran gigantoptecus cría. Bueno, chicos. Eso es todo por hoy. Suscríbanse y denle like. Hasta pronto.